Es temporada de Halloween y nuestro culi de calabaza queda perfecto con la temporada. En la batidora vamos a poner 350 gramos de hielo, 4 onzas de leche y 2 onzas de nuestro culi de calabaza de KLG. Batimos, batimos, batimos. Y vertimos la mezcla una vez que esté lista dentro de nuestro vaso de 16 onzas. Ahora solo nos queda decorarlo. ¿Qué se te ocurre? A nosotros se nos ocurrió ponerle crema batida. Un poquito de polvo de canela. Su popote. Y un barquillo de chocolate. Espanta la sed con esta increíble bebida de calabaza. Disfruta.